¿Por qué un adorno de elefante es esencial para tu sala? El color mágico. El elefante dorado. ¿Buscas prosperidad? El elefante dorado es la respuesta. Los adornos de elefantes dorados no son solo una hermosa pieza decorativa. En muchas culturas, el oro representa riqueza y prosperidad. Al combinar esta tonalidad con la figura del elefante, tienes un imán poderoso para atraer buena fortuna a tu hogar. ¿Dónde comprarlo? Escogiendo la pieza perfecta. Un elefante artesanal no es solo un adorno, es una obra de arte. Hay muchas tiendas especializadas y sitios web donde puedes encontrar tu elefante ideal. Sin embargo, te recomiendo optar por artesanías locales en tu ciudad o tiendas con tradición reconocida. Estas piezas, hechas con amor y dedicación, suelen tener una energía especial. El lugar ideal. Protegiendo la entrada. Haz que tu elefante sea el guardián de tu sala. La entrada de tu hogar es el punto donde la energía fluye. Colocar tu elefante, preferiblemente con la trompa hacia arriba, cerca de la puerta principal, actuará como un protector, manteniendo las malas vibras afuera y atrayendo la prosperidad. ¿Trompa arriba o trompa abajo? Ya sea arriba o abajo, la trompa de tu adorno de elefante siempre trae bendiciones. Mientras que la trompa hacia arriba atrae la buena suerte y aleja el mal de ojo, la trompa hacia abajo es símbolo de longevidad y fertilidad. ¿Cuál prefieres? Ambas opciones traen bendiciones a tu hogar o negocio. Más que decoración, un símbolo de unidad familiar. Que la manada de tu hogar permanezca siempre unida. Los elefantes viven en manadas unidas, y tener su figura en tu hogar es un recordatorio constante de la importancia de la familia y los seres queridos. Es ese vínculo indestructible que te une a tus raíces. El material importa. Elefantes de madera o metal. Ya sea madera o metal, hay un elefante perfecto esperándote. Mientras que los adornos de elefantes de madera se vinculan con la tierra, estabilidad y resistencia, aquellos hechos de metal, en especial el bronce o el oro, son conocidos por atraer la riqueza. Elige el que más resuene contigo. La talla y el detalle. Pequeños o grandes elefantes. Cada detalle cuenta, y en la variedad está el encanto. Un adorno de elefante grande puede ser el centro de atención en tu sala, mientras que los más pequeños, dispersos en diferentes rincones, pueden actuar como protectores discretos y atractivos de buena energía. Amigas y amigos, un elefante en tu hogar es más que un simple adorno. Es suerte. Es protección. Es unión. Si aún no tienes uno, ¿qué esperas para incorporar esta maravillosa energía en tu espacio? Y si te ha encantado este video tanto como a nosotros al compartirlo, dale un me gusta, guárdalo en tus favoritos y, por supuesto, compártelo con tus seres queridos, para que ellos también se unan a la magia del adorno de elefante. No olvides contarnos en los comentarios cuál elefante eliges. Hasta la próxima.